BELLA Tengo una ventana Mancoward, tu ¡cea proxión! ¡Estás tú en esta Stun! ¡Esto es uno por la falda! ¡Alzando uno, alzando uno! ¡ ami Mancoward! ¡Ven a colocar! ¿Era ese? Si, si era ese Si, si es el normal Ya cae el diablo, cabrones. No tenias que hacer challenge Nucho challenge, pensaba que la había dejado tocar y estaba esperando de salir, ¿lo has visto a la derecha? A ver challenge, lo has visto, lo has visto Se lo sube por la derecha tío, que coño hace, el puto Rashmon colega Es que lo que no me espero es que salga agachadito con un AM8 apuntando justo donde estoy yo Tienes que operar, tiene un high glitch y no va a aprovechar, igual te doy aprovechar el tío Yo también estaba en high glitch Claro, pero tú ibas a una corte en una larga Claro, pero es que nada más salir me ha reventado, no me ha dado tiempo ni a irme No, 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 no Un medio Una valla medio, le he puesto el agua A rusia, a rusia, bomba Está en bomba Otro medio Me tiró el dardo Ha si matado a la Erosis y es un normal Joder. Ahí intentan hacer warruns. Hombre, ahí puede llegar a ser también. Nah, si vas con chencio mortal da igual. Si lleva atacones, está bien. ¿Dónde que le he ido? Ah, que ya está muy visto. Eh, que alguien mire espalda, que yo voy a tirar el dardo. Claro. Otra ahí, perfecto. Perdón. Perdón, eh. No es en medio, creo, tío. Eh, ha rusheado, ha rusheado, ha rusheado. Por abajo. No es en medio, tío. Ah, no, lo tiro. ¿O lo tiro? No, no, no. Lo voy a tirar, eh. Va, suba. Tengo la espalda. Tengo la espalda. Tengo la espalda. Me has espaldao esos arrazos, colega. Tira, tira. Vámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué no le hice al mando, tío? Yo con mi que van a dar la vuelta, eh. ¿Quién? Nos acercamos al final. Acaben con esto. Bomba activada. Mira arriba, mira arriba. Se queda bomba, eh, que está por dentro. Nada, bomba. Ahí no me dio, ahí no me dio. Abajo. Qué malo esto. Una bala abajo, te está aguantando. Aguanta, aguanta. Ahora. Está recargando, eh. Mishiiiits. Gua. Vuelve la. Vuelve la. Back. Tú teola, bla, bla. Vamos. Es bien, los dos, los dos, los dos, los dos, ha hecho una guardaña y ahora está en el árbol. No lo ha generado eh. Me he traído de todo muy bueno. Está atrás en su base ¿Dónde está en su base? Llevar a la bomba, ¿eh? Se habrá caído para atrás o algo Casi me quedo frae en el mapa, ¿no? ¡Una polla, tío! ¡Madre mía! ¡Qué falso, tío! Le tiro la ola y me mata con la mech A ver si sale Le tiro la ola y me mata después, no antes ¡Falsísimo! No sirve para una mierda la ola, tío Porque si la tiras de cara y te mata ¿Qué es la tiras de espaldas? No tiene sentido O de lado, para que te haga el turnón, ¿no? Es una putísima mierda Es dos papas, es otro y vas a ver, tío Otro ¿Cuatro? Tío